Iniciamos este bloque con una tragedia y es que murió un niño, un adolescente de 12 años de edad, luego de durante varios días de batirse entre la vida y la muerte, mientras estaba ingresado en la unidad de quemados doctora Telma Rosario del Hospital Infantil Arturo Grullón en esta ciudad de Santiago. Se trata de un niño que sufrió una descarga eléctrica mientras volaba chichigo en el techo de una vivienda en las cercanías de su residencia en el sector La Unión. Una tragedia que ha hecho que sus padres llamen la atención de los demás para que mantengan bajo vigilancia a los hijos. Su cadáver fue velado en la residencia de sus padres, posteriormente fue sepultado. Vamos a escuchar el clamor de su padre, así como de vecinos que llaman a las autoridades a que hagan una intervención por el desorden con el cableado eléctrico. Yo siempre hablando con él, yo siempre le dije que no subí arriba la casa, la casa para subirlo a Chichigua. Y yo siempre le dije que no subí a Chichigua, no jode con Chichigua. Si, después él bajó, él le dice a los vecinos, ayúdame, yo cogí, yo quedo pegado en un alambre, me llaman el 911. Si no pueden ayudar con una limpieza de alambre, hay demasiado alambre aquí, y esos alambres de ese pote ahí, están muy bajitos, a ver si se pueden encaramar un poco más alto. Y tenemos un nuevo peregrino, salió desde una localidad en esta ciudad de Santiago con destino al Palacio Nacional, en reclamo, del menos 8 kilómetros de carretera. Este hombre, José Antonio Almonte, partió desde la autopista Duarte y dijo que su intención era ser recibido por el presidente de la República, Luis Abinadero. Este solicita que se trabaje en el sector Ato del Yaque, con la construcción de la carretera de la comunidad de Aciba. Este dijo que por más de tres décadas han hecho el reclamo de la construcción de 8 kilómetros de carretera sin que ningún gobierno se interese. Para que él entienda los problemas precarios que están pasando en nuestra comunidad. Además de la carretera, ¿qué otra demanda tiene Aciba? Solamente la carretera, solamente carretera. Ya están unas condiciones muy demasiado precarias. Quedamos cerca de la universidad, pero no tenemos obligados.